Saludos tecnaditos, soy José Luis de camatronic.com y ya estamos con la sexta entrega de los vídeos dedicados a la construcción de nuestro compresor casero basado en un motor de frigorífico y controlado por arduino en esta ocasión lo que vamos a hacer es explicaros todo el conexionado que entre los diferentes componentes que forman el proyecto entonces sin más, comenzamos las tensiones necesarias que vamos a tener para que todo funcione son tres por un lado vamos a tener 220 voltios de corriente alterna por otro lado vamos a tener dos pequeñas fuentes de alimentación una de 12 voltios y otra de 5 voltios la tensión de entrada de 220 voltios en alterna solo va a ser necesaria para alimentar la fuente de alimentación de 12 voltios y para poner la fase en la entrada común de la salida del relé que gestiona el arduino eso lo veremos más adelante, no os preocupéis entonces, quedar claro que vamos a necesitar una entrada de 220 una fuente de alimentación de 12 voltios que es la que va a gestionar la electroválvula y una tensión de 5 voltios que nos la va a proporcionar un 7805 que lo que va a hacer es alimentar todos los componentes que forman este proyecto prácticamente todos los componentes funcionan a 5 voltios toda la gestión y el control del compresor va a estar gobernado por un arduino nano este arduino nano va a tener una serie de valores que le llegan que son de los sensores y va a tener el control sobre el motor y sobre la válvula de descompresión entonces, la presión le aportará un sensor de presión que nos indicará la presión que hay en cada momento la temperatura nos la aportará un DS1820 que nos dirá la temperatura real en cada momento en la carcasa del compresor y la intensidad nos la va a proporcionar un sensor ACS712 que nos dirá la intensidad que circula en cada momento por todo el proyecto como salida tendremos una tarjeta de relés que nos gobernará dos canales por un lado tendremos un canal que será el encargado de controlar el motor del frigorífico y por otro lado tendremos un segundo canal que lo que nos hará será controlar la válvula de descompresión de las tuberías del compresor para poder interactuar con el arduino nosotros vamos a disponer de un sistema de visualización que es una pantalla TFT con touch es decir, vamos a poder pulsar en la pantalla para realizar diferentes funciones en esa pantalla nos va a mostrar todos los datos nos va a mostrar la presión nos va a mostrar la temperatura nos va a mostrar el consumo real que está teniendo el compresor y nos va a permitir ajustar temas como la presión de arranque, la presión de corte la temperatura de paro del compresor o la intensidad de corte en caso de que el compresor tenga un consumo anómalo y esté muy alto todo eso va a estar visualizado y gestionado por esta pantalla entonces, la planilla de conexiones bien, vamos a ir describiendo cada uno de los componentes y vamos a decir como iría conexionado primero, el sensor de presión el sensor de presión va conectado a 5 voltios tiene tres pines, dos pines y alimentación y el tercer pin iría conectado a la entrada analógica del Arduino en su pin A0 no necesita nada más el sensor de intensidad, el ACS712 también va alimentado a 5 voltios tiene tres pines de control dos de alimentación y la sanidad analógica que iría conectado al pin A1 del Arduino recordad que nosotros la fase de alimentación de 220 voltios después de pasar por una parada de emergencia la metemos directamente en el sensor de intensidad de esta forma el sensor de intensidad el ACS712 estará midiendo el total del consumo que tiene nuestro compresor tanto el compresor como la electrónica asociada que su consumo será despreciable el sensor de temperatura el DS18V20 también va alimentado a 5 voltios y la salida es digital y iría conectado en el pin 4 del Arduino importante mencionar que entre el pin 4 y más 5 voltios hay que poner una resistencia de 4K7 para que este sistema funcione el Arduino también va alimentado a 5 voltios la placa relés la placa relés tenemos dos conexionados por un lado el conexionado de control que iría alimentado a 5 voltios y tendría dos entradas una entrada iría conectada a la salida digital del Arduino del pin 2 y la segunda entrada que se llama IN2 iría conectada a la salida digital del Arduino del pin 3 en el segundo bloque de contactos el que corresponde con la salida del relé en el común del canal 1 tenemos que conectar la fase de los 220 voltios y en la normalmente abierta sería la salida hacia el compresor de esta forma cuando se activara el relé se conectaría el compresor en el canal en el segundo canal de la salida de relés irían conectados 12 voltios en el común esos 12 voltios vienen de la fuente de alimentación y en el normalmente abierto iría el cable que iría a la bobina de la válvula de descompresión la pantalla Nestion tiene cuatro pines dos son de alimentación que sería el positivo y el negativo de 5 voltios y luego tendría dos pines más que serían el RX y el TX que irían conectados con el pin 10 y el pin 11 del Arduino con esto ya tendríamos el planning de conexiones del compresor ahora os iré enseñando poco a poco como lo he hecho yo de forma real para que veáis como he realizado todas estas conexiones bueno y aquí tenéis la caja donde tengo montado todos los mecanismos es una caja de aluminio que compré en EBAI y donde va instalado todo lo que son los componentes que forman parte de este proyecto del compresor casero como todo el frigorífico y controlado por Arduino bien vamos paso a paso explicando todos los detalles la entrada de corriente la hago con un conector de ordenador tiene un pequeño cable aquí colgando y así puedo enchufar y dejar el compresor suelto sin ningún cable colgando los 220 voltios entrarían a la seta y si tenemos la seta pulsada no habría ninguna corriente en ningún circuito en el momento que nosotros quitamos la seta dejarme volver a enchufar en el momento que nosotros quitamos la seta nos llegaría la tensión de 220 voltios a la fuente de alimentación que tiene agujeritos que está detrás de todo y los 12 voltios de esta fuente irían a dos sitios por un lado irían a la entrada del relé que está detrás de la tarjeta no la podéis ver y por otro lado alimentaría esta pequeña placa esta placa lo único que es es un estabilizador de 12 voltios un 7805 que estabiliza los 12 voltios que llegan desde la fuente de alimentación de 12 y los deja en 5 para alimentar todos los sensores y el arduino aquí tenéis el arduino nano que es el corazón de todo este proyecto el que gestiona todo absolutamente todo y aquí van a entrar tres sensores por un lado tenemos el sensor de presión nos estará marcando en tiempo real la presión que hay en el compresor por otro lado tenemos el sensor de temperatura que es un DS18B20 que como veis está presionando la carcasa del compresor con una chapita de aluminio lo que favorece que la temperatura sea lo más real posible y por último tenemos el ACS712 que es el que está midiendo la intensidad que circula en todo el proyecto y que la salida de 220 después de la seta ya pasa por aquí para que nos esté dando la medida de todos los componentes que forman este proyecto estaría dando la medida tanto de los componentes que van a 5 voltios como el que va a 12 como el del compresor del motor del compresor por último lo único que nos queda por explicar es que los 220 voltios de la entrada y aparte de la entrada de la fuente de 12 voltios también irían al canal 1 del sensor de la seguida de relais que está detrás del Arduino y que dependiendo cuando activamos la salida de ese canal activará el motor para interactuar con nosotros tenemos una pantalla una pantalla que sirve tanto para recibir datos como para ajustar los valores del compresor la pantalla principal la estáis viendo aquí en ella se puede ver una esfera central donde nos va a decir de forma analógica la presión del compresor junto con su presión en digital para que la veamos mejor también nos va a decir la corriente que está consumiendo el compresor en estos momentos ahora mismo está consumiendo eso porque solo está funcionando la electrónica y no está funcionando el motor ni la válvula entonces consume prácticamente nada y también nos está diciendo la temperatura real que tiene el compresor ahora que está sin funcionar la temperatura más o menos que tenemos ahora en la sala aquí arriba también tenemos los iconos que nos van a indicar cuando está funcionando el motor del compresor y cuando está funcionando la válvula de descompresión y tenemos un botón de encendido que deslizándolo arrancaría todo el sistema para para ir a la configuración tenemos que pulsar el botón que tenemos aquí y aquí ya tendríamos la configuración podría en este momento tengo puestos la temperatura digo la la presión en la que arrancaría el compresor la presión de paro del compresor la temperatura máxima que cogería el compresor antes de dar la alarma y la intensidad máxima que cogería el compresor todo esto aún está por afinar un poco porque el compresor cuando arranca el primer ciclo consume bastante entonces tenemos que afinar esto está todo aún en fase beta pero ya está todo más o menos creado y funcionando esta presión que dice de inicio de compresor es la que haría funcionar el compresor después de que el compresor estuviera cargado es decir el compresor empieza a funcionar llega hasta los 7,5 bares y cuando baje la presión antes volvería a arrancar el compresor entonces estas dos son las presiones que tenemos que modificar para ajustarnos a lo que más nos guste todo esto aún está por terminar lo que es el cableado del el cableado de la pantalla la vamos a poner mucho mejor aún y el software aún va a tener muchas más funciones pero en principio ya está totalmente operativo y ya funciona perfectamente el compresor si os fijáis si encendemos el compresor está empezando a funcionar bien veis el consumo el sonido prácticamente no se nota nada y ya veis que empieza a subir la presión del compresor lo voy a apagar porque ahora no lo necesito lo he apagado va a apagar una celda de descompresión y apaga todo el compresor como veis la la electrónica la conexionada es muy fácil tanto el sensor de tanto el sensor de temperatura como el sensor de presión como el sensor de intensidad todos irían enganchados a 5 voltios positivo y negativo y la salida iría al arduino en el sensor de presión y en el sensor de en el ACS sería una entrada analógica y en el sensor de temperatura sería una entrada digital que llevaría una resistencia también de 4K7 que yo la tengo escondida detrás pero iría entre la entrada digital y positivo y y nada más yo creo que con esto la electrónica queda bastante explicada como siempre si tenéis alguna duda o algún problema me lo dejéis en comentarios y yo os responderé cualquier cuestión como siempre ese dedito arriba para que la comunidad siga creciendo un saludo tornaditos y hasta el siguiente vídeo